... Volvió a casa, pero volvió a la calma, lo cierto es que sí. La menor de edad de 13 años, Yaretzi Gandarillas, ya está con su familia. Sin embargo, todavía queda mucho por investigar. Estaba yendo a la unidad, a su unidad educativa Villa Tunari. Nunca llegó a la unidad educativa. Solita hay más maldad y ya ha desaparecido. Desde el día que ha desaparecido no tengo ningún contacto. Yaretzi apareció luego de una ardua búsqueda de varios días por parte de la policía, pues ella se encontraba con una persona de 17 años. Él mismo se encuentra en celdas policiales a la espera de una audiencia de medidas cautelares. El resultado de las radiobases, así como entrevistas que hemos tenido, han dado como resultado el poder ubicar en primera instancia a la hora aprendido, menor de 17 años, quien ya se encuentra arremitido en la división menores y familias, para que se investigue la presunta comisión del delito de violación niña-niño adolescente. El sábado y domingo se habría quedado en el domicilio del menor ahora, del adolescente ahora aprendido. Coronel, me habla de un viaje a Guarina. La menor, después de haber estado con el muchacho, se va hacia otro municipio. Ella sale de la ciudad. Sí, bueno, la intención de ella era, de acuerdo a la entrevista que se ha tomado, era la intención de viajar precisamente a esa población con la finalidad de poder encontrar trabajo. Al no lograr este objetivo, es que se comunique con la hermanastra, quien la recoge, y está con la niña desde el día lunes hasta el día de ayer, donde nosotros hemos logrado localizarla y encontrarla. La siguiente recomendación, de que exista una comunicación fluida entre lo que son padres e hijos, tomándose en cuenta que en ese periodo, precisamente en la transición de la niñez a la adolescencia, los jóvenes y las jovencitas tienen un sinfín de cambios, tanto somáticos como psicológicos, no psíquicos, perdón. A raíz de eso es que cuando no son los niños de pronto escuchados, cuando no hay una buena comunicación, una comunicación fluida en el núcleo familiar, de pronto los jóvenes y las jovencitas ya recurren a terceras personas.